¿Puedo pedir a este partido, por que también en la que empezaste de Barcelona, poder conseguir estos tres minutos? ¿Puedo pedir a este partido, por que lo haces lograr también? Bueno, en este primer lugar, para usted es un triunfo, pude, efectivamente, por la capacidad de los periodistas, porque en un entrenador en una sesión de entrenamiento, fue el decir que van a ajustar, o van a llamar, o van a multiplicar muchas cosas. Entonces, en México, los chicos, primero porque tuvieron la versatilidad para ir variando en la distribución de los futbolistas en el campo de acuerdo, de acuerdo a lo que nos íbamos gastando, segundo porque vienen una seguidilla del partido muy dura, y nos hicieron un corazón enorme y una pasión tremenda, y en el aniversario de los 99 años de este gran club, pidieron una demostración de carácter. Además, era el resultado, porque uno sabe cómo está el esfuerzo que hicieron para sostener el partido. En una cancha difícil, en la altura, encontré un rival que tiene mucho trabajo y que juega muy bien al fútbol y que es muy dinámico, muy rápido, y que trata de darle una dinámica al juego para que siempre estés ahogado. Y bueno, yo creo que, teniendo en cuenta todo eso, hace todavía un mayor trabajo que hicieron los futbolistas. Y con respecto a la parte estratégica, la idea era tratar de tener una pelota, tenemos ráfagas del fútbol que queremos, con muchas asociaciones, con pasajes laterales, con buena distribución del balón de los medios, pero bueno, la fatiga es un factor que hace que a veces uno no pueda sostener más tiempo extraordinariamente a ese juego porque usted fatiga. y creo yo que la verdad que todo eso, por todo lo antes dicho, lo pudiéramos sobrellevar por ellos, por las capacidades, por la inteligencia y por los sectores de la nación. Y la gran plaza es regalarles un grupo a la gente que nos acompaña masivamente, que nos apoya durante todo el partido y que ojalá sea representando las canchas de cómo jugar con un futbolista más. Y eso, cuando vos estás, por ahí, fatigado o cansado en un partido, o sabés que la gente está apoyando de afuera y da mucha energía y hace que vos puedas hacer todavía o sacar fuerzas de donde ya no las tenés. Así que, por todo eso, creo que estoy satisfecho. Empezamos el juego tratando de asociarnos, de salir con una eliminación de las posibilidades, para sostener el balón, y con los interiores para después derramar por afuera. Creo yo que, insisto, en el primer tiempo, muchos pasajes lo hicimos bien. Y, definitivamente, nos costó, en el sector del derecho, nuestra defensa. Porque, bueno, a veces, con las transiciones, quedábamos un poco desarrumados. Pero también, a veces, cuando estábamos, como se me refiere, que el intervalo tenía el balón, por ahí veníamos de ataques, hubo una solución de ataques, y por ahí no tomamos buenas decisiones en algunos pasajes. Por eso, en el segundo tiempo, creo que es importante, ya en los últimos 15 minutos del primer tiempo, tratamos de equilibrar la mitad de la cancha, la distribución defensiva. Ahí creo yo que mejoramos defensivamente. Y creo que después, con los cambios, tuvimos el aire fresco, porque también los que iban saliendo, bueno, el problema de la fatiga no solamente, pero vamos perdiendo coordinación, sino el riesgo de lesión. Y, gracias a Dios, creo que eso fue lo más positivo del equipo. Porque, en seis días, jugaron tres partidos, tres partidos muy duros. El primero contra un rival de muchísima jerarquía, como es San Pablo. El primero, después jugaron el Clásico, con todos los pesos en Ruita, y hoy jugaron como si no hubieran tenido ese peso sobre la espalda de los dos partidos tan importantes. Entonces, creo que por todo eso estoy muy contento, y es una buena base para empezar a trabajar. Aunque lo sé que acá, junio, va a ser muy difícil, y el trabajo va a consistir en ciertos detalles, pero no en el corazón de lo que tenemos que hacer para ir consolidando esas bafas de fútbol que hoy tuvimos, que a mí me encantan. Así que ahora tenemos que enfocarnos en poder ayudarlos para que en las cuales soltarnos durante mayor cantidad de tiempo, cosa que es muy difícil, en el sentido de la necesidad de partidos que tenemos que afrontar. Y los viajes. Porque ahora las relaciones son las cuales volvemos a Kansas, después el sábado ya jugamos. Escuchamos el miércoles un partido también que hubiese con Córdoba. Así que como ustedes hacen las cuentas, son partidos, muchos partidos, y partidos de en el momento. Gracias.